Aquí está la estatua de Lázaro Cárdenas. Aquí está la lorieta. Se puede ver que se vea un poco más cerca. Aquí está el monumento a Lázaro Cárdenas, que fue presidente de la República Mexicana. Esta lorieta se encuentra en Pénjamo, Guanajuato. Es un homenaje a Lázaro Cárdenas. Aquí está su lorieta. Aquí está la lorieta en Pénjamo, Guanajuato. Aquí está la lorieta en Pénjamo, Guanajuato. Aquí está un boulevard. Aquí está la lorieta en Pénjamo. 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 Guanajuato para todos ustedes. Hasta pronto amigos. Aquí está. Guau, ego, ego. Guau, ego. Un placer.